Hace ahora 11 años surgió en México la creencia de que existía una niña perro. En aquel entonces la criatura habría sido una adolescente y no había muchas pruebas de que existiera, excepto solo los rumores. Toda esta historia inició en Palma Sola, Veracruz, en el año 2009. El lugar es un pequeño pueblo de casi 3000 habitantes en el municipio Alto Lucero de Gutiérrez Barros. Da la casualidad que en ese mismo municipio también está la central nuclear Laguna Verde, que desprende gran cantidad de radiación, por lo que en su momento se barajó la posibilidad de que la niña perro fuera algún tipo de mutante, pero nada, ni su existencia se probó. En aquel entonces se decía que la niña la tenía escondida su madre, porque era totalmente deforme y quería defenderla de las burlas y la discriminación. Incluso el diario Express del 1 de febrero del año 2009 tuvo a la niña perro como portada, así lo menciona Infobay. En aquel momento Express hacía eco del rumor de que la niña perro había llegado en un barco y que era resguardada por un pescador en una cabaña, y que no había llegado sola, sino que había otro espécimen igual. Pero ahora las escalofriantes imágenes que arroja un video en blanco y negro de varias cámaras de vigilancia podrían ser la prueba de que el mito no era tal y que la criatura existe. Esta vez la encontraron en Tamaulipas, México, y este video fue grabado en el aeropuerto internacional de Tamaulipas General Francisco Javier Mina. La niña perro se paseaba de nuevo con sus ágiles andares, en cuatro patas y sin ropa alguna, al amparo de la noche. Si es la misma criatura que dio comienzo al mito, ahora tendría por lo menos unos 25 años de edad. Mundo Hispánico Mundo Hispánico Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de MundoHispánico.com en Google Play o en Apple Store. MundoHispánico.com Somos tu voz y estamos contigo. Mundo Hispánico Mundo Hispánico Mundo Hispánico Mundo Hispánico Mundo Hispánico